Ya las luces se han encendido Y ya todo se animará La música está tan fuerte No podemos ni hablar Hay mucha gente alrededor Y yo siento por ti tanto amor Estamos tan impacientes Más prefiero esperar Porque quiero bailar yo contigo Una música lenta Abrazado sintiendo tan solo Tu dulce presencia Porque quiero bailar yo contigo Una música lenta Abrazado sintiendo tan solo Tu dulce presencia Amor Se que todas tus amigas Están bailando sin parar Tan solo quieren divertirse Sonreír y cantar Ay, yo estoy apasionado Y yo sé que tú también lo estás Estamos muy impacientes Más prefiero esperar Porque quiero bailar yo contigo Una música lenta Abrazado sintiendo tan solo Tu dulce presencia Porque quiero bailar yo contigo Una música lenta Abrazado sintiendo tan solo Tu dulce presencia Amor Más prefiero bailar yo contigo Tu dulce presencia Gracias por ver el video